Está con nosotros Jorge Hurtado aquí en el estudio de Directo América para comenzar a hablar de economía, los hechos principales del día, como por ejemplo el Banco Central Europeo, Jorge, subió los tipos de interés por primera vez en 11 años. ¿Esto qué significa para la economía mundial y europea? El Banco Central Europeo se suma ahora al resto de bancos centrales del mundo que están intentando subir los tipos de interés para tratar de frenar la inflación, que es un fenómeno global. La subida fue de 50 puntos básicos o 0,5 puntos porcentuales, un movimiento que el organismo solo había dado otras dos veces en su historia. La razón, Santiago, el impacto de la inflación en el poder adquisitivo, las continuas restricciones de suministro y una mayor incertidumbre por la guerra en Ucrania que tiene un efecto moderado en esa economía. La subida de 50 puntos básicos tendrá un efecto inmediato en el aumento de las hipotecas y de los préstamos, así mismo que hará más difícil el acceso de los países más endeudados a los mercados. También otro anuncio importante fue que Europa dio a conocer la creación de un instrumento antifragmentación bautizado como Mecanismo de Protección de Transmisiones, que busca evitar una crisis de deuda en los países periféricos. Y también se calmaron un poco los mercados en la jornada de hoy porque Rusia reanudó la actividad de envío de gas hacia Europa a través del Nord Stream 1. Bueno, y lo hizo con una capacidad del 40%, justo la que tenía antes de estos 10 días de bloqueo por mantenimiento. La noticia calmó el mercado que reaccionó con una caída del precio. Nord Stream, controlado con un 51% del capital por la gasística rusa Gazprom, estuvo ausente por estos 10 días de mantenimiento. La capacidad normal del gasoducto es de 167 millones de metros cúbicos diarios, pero ahora ronda los 67 millones de metros cúbicos diarios, es decir, un 40% de esta capacidad. Rusia despejó la incertidumbre con la reanudación del Nord Stream, ya que Europa no estaba segura de que iba a reabrir el grifo. La Unión Europea llenó sus depósitos de gas al 64% de su capacidad. El objetivo es el 80% para noviembre, previo a la temporada de invierno. Pasemos ahora a temas de América Latina, porque avanza en la ciudad de Asunción, en Paraguay, la reunión de los países del Mercosur. ¿Qué han discutido estos cuatro países? El tema económico fue clave, sobre todo ahora con los precios de los fertilizantes a nivel internacional elevado. Bolivia resaltó los proyectos que emprende para proveer fertilizantes como la urea y el abono NPK a la región. El representante de Bolivia destacó la vocación productora de alimentos que tiene el Mercosur y aseguró que su país apostó y seguirá apostando a la integración. Bolivia tiene una planta de urea y amoníaco que se prevé que alcance el 85% de su capacidad para diciembre de este año, con una producción de unas 600 mil toneladas de fertilizantes y un excedente exportable del 90%. A propósito, Bolivia está en un proceso de adhesión plena al Mercosur desde hace casi una década. Pasemos ahora a temas de Estados Unidos porque retiró a Nicaragua de la lista de países que pueden enviar azúcar a Estados Unidos con bajos impuestos de importación. Bueno, esta restricción hace parte de las medidas de Washington para presionar al gobierno de Daniel Ortega, que es acusado de autoritario. Estados Unidos reparte anualmente cuotas de importación de azúcar por países e impone gravámenes bajos a los envíos que no alcanzan el límite. Nicaragua, que obtuvo una cuota de más de 22 mil toneladas métricas el año presupuestario del 2022, fue excluida de la lista para el 2023. Nicaragua exportó el año pasado azúcar a Estados Unidos por valor de 83,5 millones de dólares, según los datos del Departamento de Agricultura de ese país. La decisión de Washington afectaría a cuatro ingenios azucareros, a unos 800 productores y sus familias, así como a inversionistas de Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y de Nicaragua. El sector azucarero nicaragüense produce cerca de 2 millones de toneladas anuales, de las cuales más de la mitad se exporta. Los ingresos por 200 millones de dólares que genera este sector representan alrededor del 4% del Producto Interno Bruto Nacional Nicaragua, y con esto Nicaragua da empleo a unos 150 mil personas. Impacto entonces en la economía nicaragüense. Veíamos unas lindas imágenes de su ciudad, la ciudad de Managua. Vamos a Oakland, a Estados Unidos, porque allí un grupo de conductores de camiones iniciaron una huelga. ¿Por qué están protestando? Bueno, los camioneros protestan contra una ley estatal que dificulta el transporte de mercancías por parte de contratistas independientes y que podría limitar también la mano de obra en un contexto en el cual es bastante complejo tratar de conseguir empleados. La protesta que comenzó el lunes está bloqueando el movimiento de carga dentro y fuera de las terminales del puerto, que es uno de los 10 puertos de contenedores más activos de ese país. La situación está agravando ya los problemas de la cadena de suministro, que han provocado atascos en los principales puertos y acumulación de mercancías en los muelles. Estas protestas se producen cuando los fabricantes de juguetes y otras industrias entran en su temporada alta de importaciones. Muchas gracias, Jorge. Esto por el momento en la economía. A continuación en Directo América, El Debate. ¡Gracias!